Hola Raza, quiero enseñar esta otra guitarra, que también guía la ardilla de salida, con los numerotes, también es una Takamine, también se ve como un monumento. Esta la agarré usada y me salió ahorita porque tiene unos detallillos, pero está muy bien construida, sigue muy bonita, esta es de la línea Takamine Irade, con H, no sé cómo se pronuncia en japonés, pero también la tapa es una pieza de abeto, los lados y los de atrás son de palo de rosa, muy bonito, un cafecito claro, no muy oscuro, y el diapasón de enfrente es de ébano, detrás se me dice que es de caoba, y acá el bridge mentado es de palo de rosa también, también, también tiene esta, muy bonita todos los detalles, muy bien hecha, nada de, cosas como, está hecha a mano, y luego está firmada por el laburero, esta es una guitarra H8, les digo que, todas las piezas no son laminadas, es una sola pieza, que hace que se oiga, muy bonito el sonido, fuerte, claro. Como se ha dicho la vez pasada, si tienen algún día una chance de calar una guitarra de estas, a mí, en mi opinión, me gusta como se oye, y como están hechas, las piezas, el círculo muy bonito, y los lados tienen una rayita también de detalle, a los lados, atrás, el acabado muy bonito, abajo, la maquinaria, otra vez, entonces, otra vez, esta es una Takamine, esta es una Hirade, de guitarras de concierto, esta es una H8, este modelo particular es del 97, dentro traen, el número de serie, y esta es del 97, y esta no tiene, el alambre de ajuste de adentro, creo que ya las más nuevas tienen, el alambre de ajuste de adentro, que no es, no se acostumbra en las guitarras españolas, ya en las más nuevas, sí. Para en Aslas, quería enseñar, comparar esta con las demás, también llave de salida, ahí, pues, dale chance a abrir más, que la disfrute y que la toque, no vano nada con tener 100 guitarras guardadas, si no se gustan, pero también, me salió barata, y la vendí en lo que me salió, así que, muy satisfecho con el sonido, ya le va a tocar más tocarla, bueno, reza, saludos, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.